Todo por mi culpa Te voy a traer otro chocolatito No, no, don Gilberto, no necesario No se preocupe Yo nunca estuve de acuerdo con que el coqui se quedara aquí Caramba ¿Sabes, coqui? Lamento haber emitido un voto por tu estadía En la casa Charito, el coqui tiene algo que decirte Charo Te vuelvo a pedir disculpas por lo que pasó Y te juro por mi hija Daniela que fue un accidente Pero si aún así tú quieres que me vaya lo entenderé Y bueno, agarraré mis cosas y me voy Disculpas aceptadas Pero igual quiere que te vayas de aquí Pero el coqui no tiene dónde quedarse Charito, no vas a volver a cruzarte con el coqui Porque solamente va a usar la parte de la azotea que le corresponde Salvo cuando laves o tengas que tender la ropa, ¿no? Claro, y en ese momento él se puede encerrar en el cuartucho hasta que bajes Sí, solamente va a usar el baño de arriba Pero no entiendo ¿No se va a bañar? Cochinos aquí no va No, 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 va a aprovechar cuando la charo se vaya al mercado Incluso podríamos instalar una escalera externa detrás de la cocina para que coqui sube y baja por ahí Sí, es la única manera de evitar que vuelva a haber otro accidente y vía la charo calata, ¿no? ¿Quién vio a mi mamá calata? ¿Tu mamá calata? ¿Tu mamá calata? ¿Mi mamá calata? ¿Tu calata? Es una broma, ¿no? No, 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 no Familia, les tengo una buena noticia ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡El tío Coqui vio a la tía charo calata! ¡Ya basta con eso, por favor! ¿Y yo qué iba a decirles? Que el señor Pita ya recuperó la memoria ¡Ah! Dimitri ¿Qué querés, ah? Ya son más de las seis ¿Qué pasa con la charo que no sirve el lonche? ¿Se habrá olvidado? Vamos, todos, vamos, vamos ¡El Jaimito me trajo jurado! ¿Quiero el lonche? Tengo un mensaje de la charo para los hombres de la casa A ustedes, que votaron para que el Coqui se quede No los atenderé No les serviré la comida ni nada Lo siento por ti, papito Aguanta, aguanta ¿Yo voté por el lino? Justos pagan por pecadores ¿Qué fue yo? Oye, oye, oye Oye, oye Ya fuimos ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Cómo? ¿La charo tampoco nos va a servir el desayuno? ¿Se pasó, ah? Parece que hablaba en serio Cuando nos envió el mensaje con la Tere Es injusto Yo voté por el no, güey Bueno, yo ya aprendí a atenderme solo ¿Qué? Claro, claro Como la lesa ya te tiene entrenado ¿Cómo es eso de entrenado? ¿Acaso el muchacho es un caballo? Perro flaco, ¿será, pues? ¡No podemos seguir así! Entonces, ¿qué hacemos? Frías un huevo, don Gil Oye Estamos pagando pato por tu culpa Tienes que hacer algo para que la chara nos perdone a todos, ¿ah? ¿Es eso? ¿O vas a tener que atendernos tú, pe? Ah Pero, pero Coqui no puede transitar por el primer piso La charito ya descartó esa tontería Piñuelo No, no, igual que no transita por el primer piso para evitar el problema No te busca, no te busca No, de verdad, de verdad ¿Qué pitamos nosotros de tu vaina? ¿Cómo? Puede estar aquí una escalera externa, no sé No, no lo traten así Tarde, jefe, tarde, tarde Disculpa, Aspar, pero tenía que prepararme el desayuno Asu, ¿qué tal sacrificio? Ay, mi vieja que se ha chorado, que ya no quiere cocinar, ya no nos quiere atender, pe ¿Ya era hora, ya? ¿En qué le gustas tú, ah? Te pases, viejo de él Falta, ¿no? ¿Ni almuerzo vas a mandar? Ay, pero la pati, ella trae almuerzo Si quieres te paso su contacto ¿Ana? Llegó el menú Llegó el menú No hay nadie acá Llegó el menú es la señora Moraima Pedido para Joel González Placa, ¿qué tal? Estoy acá abajo, pe ¿Qué tal? No soy Joel, soy Joel Joel con J, con J de Juguetón de Jocoso, pe Ese mismo Toma, Joel con J de Jocoso Tu menú Tu menú Ay, ay, ay Vamos a ver si en verdad ve tanta belleza, pe Vamos a ver Dicen que es bueno Vamos a ver ¿Qué fue, mana? ¿Qué es esta vaina? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No, 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 no Yo he pedido taco taco con su pescado montado, pe Tú me estás trayendo acá, pollo con ensalada Yo no como eso, porque yo soy mecánico, porque yo soy machito ¿Qué pasa? Ah, deberías comer un poquito de ensalada Ah, ah, ya No caería mal Ah, sí, te pones agresiva Así eres ¿Por qué nos ponemos a dieta mejor? Ah, ya O sea que tú eres rápida, ¿no? Rapidísima, para que veas Pero escúchame, mira, mira Este es tu pedido y dice Joel González ensaladita con pollo A ver, a ver Efectivamente, pe Pero alguien se ha equivocado, pe Ah, pero fui yo Ah, yo tampoco, pe ¿Entonces qué? ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Cómo hacemos? Llamo a la tía, que me quejo No, no, no No, no, no A toque, si no me pongo como el loco de la mayonesa Tú dirás ¿Quién es el loco de la mayonesa? ¿No has visto el video? Ya, después te enseño, pe Ya ¿Cómo hacemos? No, 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 tranquilo, tranquilo No me enseñes nada Que yo te cambio tu menú Y te pruebo lo que has pedido No te preocupes Ah, perfecto Está bien, está bien Esa es la actitud, eso me gusta Va a venderle a las tías Y le puedes poner también un huevito en sí Más bien, ahí montadito Por la equivocación Eh, me merezco, no Ya, le voy a consultar A ver si te da tu huevito ahí Pero no te muevas, aquí hasta acá no más ¿Y dónde me vamos a mover? Si este es mi taller ¿Tu taller? ¡Cállame! Esto y titito lo que ves acá Es mío, mira, mira Ahí está Chequea ¿Ahí o no? ¿Ahí está ahí? Ya, bueno, no te muevas, hijo Vaya, vaya, vaya ¿Te vas a ver con fe? ¿Me traigo tu pedido? Rápido, por favor, que estoy con hambre Ah Las agresiones Los insultos, pero Siguen la coquetería, me Es lo que soy, me Dieta, mi Dieta Joven jocoso Ay, ay, ay Baila, baila, baila 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 Señor Moraima Hubo un problema con el pedido del alucinado ese de Jorge González ¿Y González? Señor Moraima Yo creo que no debe de poner a su papá a recibir los pedidos Aló Aló Hable más fuerte No está mala, pues, señor Moraima Es que mi viejo se quiere sentir inútil, hijita Bueno, ya, por favor Que no era ensalada con pollo, era tacu-tacu con pescado Ya Ah, y su huevito más, por la molestia Ah, pues, sí Ahí está, pues, estas son las consecuencias Ahí está Ah, pues, te cambiaste todo Y llegaste Pensé que ya me estabas haciendo el avioncito ya Ay, qué avioncito, qué avioncito Soy una mujer de palabra Sí, yo soy un hombre con hambre, pe A ver Ahí está Tu tacu-tacu Tu tacita criolla Tu huevito montado por la molestia Tu pescadito No te puedes quejar, ¿ah? ¿Qué me voy a quejar? Está como los dioses ¿Y pa qué revales? ¿Qué revales qué? ¿Me refresco, pe? ¿Y mi refresco? Ay, qué cólera, me da Ella tiene estilo Cha, cha, cha Sabe lo que tiene Oye, oye No seas sano, pe ¿Cómo se le va a olvidar? ¿Ah? Pareces nuevo también, pe ¿No te das cuenta? Son señales, pe Oye, oye Son señales, pe Todo lo que hace Vamos a verte, a ver ¿No te das cuenta? Ay, ay, ay Si es vigente, pe ¿Ah? Bonita terota ¿Lo ganaste? Sí, sí Está buenazo, felicitame la doña ¿Cuánto es? Ah, siete y cincuenta Siete y cincuenta Está bien Ahí los giros son Texas Ahí está Ahí está Mira, no te vas a molestar Una preguntita ¿Cuánto tiempo tienes en esto? ¿El delivery? Dos días ¿No has pensado cambiarte de chamba? ¿Y tú no has pensado cambiarte de cara? ¿Qué fue? Ah, tú empezaste, pues Tú empezaste Bien fácil es señalar los errores de los demás ¿Ah? ¿Cómo? Señora madre Mira, uno puede tener un mal día, ya Pero acá una semanita Ese hocico te va a cerrar No, está bien, ciérrame los hocicos Bien, esta eres tú, ¿no? Bien, esta soy, pues ¿Cuál es el problema? Bueno, la comida está buena, ¿sá? Vamos a ver tu progreso Verás mi progreso, pues Ahorita te hacemos tu vuelta, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Flaquita, flaquita, flaquita ¿Qué? ¿Te vas a llevar así nomás mis cincuenta lucas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Tanta confianza? Ni siquiera sé tu nombre ¿Cómo te llamas? ¡Ah! Y soy Paty ¡Oyelo! ¿Patty? ¿Pa' mí? ¿Patty? ¿Pa' mí? ¿Patty? ¿Pa' mí? ¿Patty? ¿Pa' mí? ¿Oyelo? ¿Cómo dices? ¿Por qué dijo óyelo? ¿Te estoy diciendo que eres sano? ¿Qué te está pasando? Eres sanazo No te das cuenta Son las señales, pues Es tu fan enamorada Es tu fan de Grupo 7 Está reconocido Con razón, pues Tanta equivocación Tanto ida y vuelta Pero quiere verte Pero no seas sano Pero soy también Todo hay que decirte a ti Todo hay que decirte ¿Qué te está pasando? Dios mío Sanazo eres, pues Es tu fan Salud, hermano Salud, humano Escucha Nos estamos quedando cortos de fichas Y la chela no se va a pagar sola ¿Alguna idea? Mira, compadre Yo creo que deberíamos volver A la idea original De vender cervezas Pero, pero escúchame Ponernos en la chelería Es mucha chamba Además no tenemos local Y no podemos abrir uno acá No necesitamos local Puede ser itinerante Como los heladeros Claro Imagínate que estás caminando Por la calle Estás así con una secona Re contra brava Pero no hay un bar O una bodega cerca No sufras más Nuestra chelería rodante Te servirá la cerveza más rica Y heladita que hayas probado En tu vida Ahí está Voy a cotizar venta De hielo y cheras al por mayor Sí, y yo le voy a decir a Juan Que nos adquiere su cañita, ¿no? Eso ¿Qué fue? Uy, justo es él El destino Aló, sobrino Justo estaba por llamarte ¿Qué cosa? Ay, ay, ay Recién salidito Del taller de pintura Y todo lo mecánico Ya está hecho Con ustedes El Petito Impresionante, sobrino Es una obra de arte Bueno, lo chequean, por favor Que no quiero ninguna queja Sí, sí, sí Chequea, chequea Chequea, chequea Ya está detrás de detalle No, no, no No sé Petito Compadre, esto merece una chela No, no, no Primero lo chequean Y después chelean Por favor Por favor Acóselo Está Petito Petito, Petito A ver Luces LED Qué suavecito el techo Oh, no Y tiene sunroof Ay, no Compadre, tiene cinturón Sí, mira Compadre, siente Compadre, esto es cuero, cuero Claro, claro Siente la textura, compadre Es suavecito Es automático Es nuestro aire acondicionado Compadre Ay, la pitrimite Prendelo Prendelo, Pepe Prendelo Sí, sí, sí Písalo, písalo Venga en mis brazos Sobrino A los nuestros No fue nada No fue nada, muchachos Prácticamente ya somos familia Como burbuja el motor Parece recién salidito de fábrica Sí, está precioso Entonces, ¿qué? Aprobado Claro Pues, pues, pues Compadre, entonces el negocio de la cervecería roalta ya fue Lo dejaremos por otra ocasión Claro Vamos para la casa para que lo vean todo Júdenle, espera El nuevo Carmelo necesita su bendición Hablé con mi vieja y dice que se encarga de eso Tranquilo, tranquilo Vamos, vamos Perfecto Sube, 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 sube Lleva, lleva, lleva Arranca, compadre Vamos, compadre Vamos Vamos Ahí va Arranca, compadre Ay, 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 ay ¿Se puede tocarlo? Sí Familia, saluden al Carmelo Parece otro Está muy lindo Sí, fue buena idea lo del tallercito Ay, ay, ay Nada de esto hubiera sido posible Sí, la iniciativa de la abuela Eso es verdad Oigan, ¿y por qué no le cambiaron el nombre también? Ah, pero, ¿y eso por qué? ¿Acaso si Pepe o yo nos hiciéramos un arreglito en el cacharro seríamos otros? Compadre, qué buena metáfora Es que estoy inspirado Bueno, bueno, bueno Vamos a proceder a la bendición Ay, padre Conten que no acaben como su matriquis Oye Creo que mejor me voy No, no, sos un día que decís Órrenos, órrenos No le hagas caso a este cuadrúpedo ¿Cuál cuadrúpedo, Tere? Otra vez estamos sobre ruedas ¿Pasó algo? ¡Cocky, baja! ¡Estamos celebrando! ¿Por qué no le avisaron al Coqui? Se nos pasó Es pecharita floja ¡Pero pasen, pasen, pasen! ¡Chequen el micro! ¡Ben, fin, friends! Todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Los proteja siempre A ustedes y a su unidad de transporte. Que el Señor siempre guíe sus pasos, guíe sus viajes, para que el Carmelo pueda rodar por las calles de Lima muchos años más. ¡Amén! ¡Amén! ¡Bravo! ¡Felicito! ¡No, no! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, gracias! ¡Le deseo lo mejor! ¡Gracias, cerita! ¡Gracias! ¡Felicitada! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! Bueno, 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 ¿y quién es el padrino? ¡Uy, no habíamos pensado en eso! Bueno, yo propongo que sea joe. ¿Sí? Por supuesto, hijo, si fuiste tú el que puso el petito como está. No, 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 no. Para ser bastante sincero, yo me encargué de la parte mecánica, ¿no? Ajá. Y el planchado se cargó acá... ¡Ay, mi bebé! Gasparín, con unos amigos más y... Y de todo lo demás, este... Una gente, ¿no? Este... Yo voto por mi hermano, ¿ah? ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Yo apoyo esa idea! A ver, quienes quieran votar por Joelito, levanten la mano. ¡No, papá, papá, tú me mueres! ¡Pero, Joel! ¿Por qué no quieres ser el padrino? ¡Sí! ¡Me lo conozco, Pei! ¡Sí, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Apidines, Pei! ¡Ay, Dios! ¡No puede hacerle así! ¡Ay, Dios! ¡Está bien, acepto! ¡Ay, Dios! ¡Ya tenemos padrino! ¡No tenemos padrino, padre! ¡Ahora, unas palabras! ¡Joder, perdón! ¡Una palabra, Pei! ¡Vamos, Madre, Madre, Madre! ¡Vamos, Madre, Madre! ¡Vamos! Todos listos. A ver, para acá. Está muy bien. Sácula. Sácula. Me está mojada. ¡Ay, Joel! Vamos. Una palabra. Una palabra. Bueno, familia. Muchas gracias. Nos quedó bonito, ¿no? ¡Sí! Otra cosita, ¿no? Sí, es verdad. Cuando el petito llegó a mis manos, llegó... He hecho una porquería, la firme. No, era una basura con ruedas. ¿No? Acá nosotros supimos darle un giro, ¿no? Ha quedado... Ha quedado hermoso, ahora es. Una limusina, ¿no? De soporte público, eso. Es una cosita, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Espero de verdad que... Valor de mi chamba, ¿no? ¡Ay, hijo mío! ¡Claro que sí! Y sobre todo, también, que me suelten ese billetito que me está quedando. ¡Oh! ¡Qué fe! ¡No saques las arrugas en público! ¡Después arreglamos! Ya, ya, ya. ¡Para eso me queda el padrino! ¡Aplausos para el padrino! ¡Ya! 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 ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Venga! ¡Avante, avante, avante! ¡Qué bacán, se ha quedado! Ahora sí, vamos a subirlo, ¿sí? A ver... padre, por favor,itaacjęz nuestro foto. ¡Ven,ective! ¡Ven! A ver, a ver... A ver, a ver... ¡Ajúnte! ¡Ahí muy bien! A ver... ¡O... ¡V���ále! ¡Vale! 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 ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! Debí seguir mi instinto. Todo me decía que era ella. ¿Quién podría ser capaz de inventar su propia muerte, Mike? Una psicópata. Y pensar que tuve algo con esa desquiciada. Y vea que no me responde. La llamo, le mando mensajes. Y también podrías estar en peligro, Mike. Amor, amor. Ya te va a llamar. Recuerda que siempre se demora en responder tus mensajes. Sí, pero me preocupa, mi amiga. Yo sé. Gracias por quedarte. No te preocupes. ¿Estás preocupada por Beatriz? ¿O ya me descubriste y me quieres tender una trampa? No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video. 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 Fui yo. Tenía que ir al baño. Estoy muy nervioso, Dios. Tú no conociste a esa mujer. Era una loca. Es capaz de hacer cualquier cosa. Este es el documento que la policía está haciendo circular para encontrarla. Buenos días. Buenos días, Yuli. ¿Necesitan algo? No, gracias. Tengo reunión de directorio a las 11 de la mañana. ¿Reunión virtual? Tengo que estar presente. Pero iré con uno de los guardaespaldas. Hola. Nada. Perdón. Estoy tratando de comunicarme con Bea y no contestan mis llamadas, no contestan mis mensajes. Tu amiga Bea no corre peligro. ¿Y tú cómo lo sabes, Diego? Porque Bea no tiene nada que ver en esto. Ella es. Sí, ella es. Disculpa, Diego, pero tú no conoces a Claudia. Claudia, ella no es cualquier criminal. Claudia no tiene ningún problema en asesinar, secuestrar, infiltrar gente, colocar bombas. Bueno, pero ahora su foto va a estar por todos lados. Podría cambiar su identidad. No sería la primera vez que lo hace. Es cierto. Ella entró a trabajar a la empresa como Claudia Zapata. Después descubrimos que era Claudia Llanos. Esa mujer es capaz de todo y más. No puede ser. Soy una idiota. ¿Qué pasa? Un lapicero. Un lapicero, un lapicero. ¿Qué pasa? Ella es. ¿Qué? Ella es. ¿De qué estás hablando? Ella es. Beatriz es Claudia Llanos. Ella es. Mejor bórrala, por favor. Bórrala. Bórrala, bórrala, bórrala. Qué peridosa. Bórrala, bórrala. No, no, bórrala. Bórrala, bórrala. Y bórrala la de la papelera también. Por eso nunca se quería tomar una foto conmigo. Por eso nunca quería venir a la casa y siempre me ponía pretextos para poder conocerte, Mike. La alarma de incendios en el café. Ella me dijo para ir no te viajes. Pero si a las dos la secuestraron, señorita. Pero estuve vendada todo el tiempo. Podría haber sido ella la que le dé indicaciones. Mike, era mi amiga. Ella me engañó. Y cobró el dinero del rescate. Mike. Mike. Era un asesino, Mike. Nunca nos va a dejar en paz. Señor comisario, tenemos el número del celular de Claudia Llanos. Le paso con mi cuñada. Hola. Sí, yo estaba en comunicación con ella desde hace un par de semanas. La conocí con el nombre de Beatriz Bermejo. Y se hizo pasar como interesada en las pinturas de mi galería. Hay que enseñarle una foto de Claudia a todos nuestros conocidos. A tus hijos, Diego. Quizás a Maca no sea la única que engañó. No sería raro que haya ido al restaurante a vigilarnos. Es cierto. Y a la galería fue varias veces. Quizás puso una cámara oculta. Es capaz de cualquier cosa. Hasta podría ser que tenga videos de nosotros. Esa ella. Esa ella, esa ella. ¡Jimmy! Papá, ¿qué le has dicho? Tranquila, no pasa nada. Hija, no tengo tiempo para atender tus gustos caviares ahora. Bueno, entonces no te importa que vayamos a mi cuarto a ver una pela. Tampoco tengo tiempo para bromas, Alesia. Tu viejo está bien preocupado. Hizo prometerle que te iba a cuidar. El ambiente en la casa está horrible. Y lo peor es que no sé cuánto tiempo vamos a tener que estar acá encerrados. Felizmente estoy aquí para ti. Sí. Tengo mucho miedo con mi familia. Yo contesto. ¿Aló? Te vamos a atrapar, maldita desgraciada. Hola, Mike. ¿Cómo has estado? No te vas a salir con la tuya. Ay, como si no me conocieras. Hemos sido pareja. Sabes muy bien de lo que soy capaz. ¿Maca? ¿Estás por ahí? No entiendo cómo alguien puede disfrutar haciendo tanto daño. Eres un monstruo. Ay, me dolió eso. Yo confío en ti. Yo te consideraba mi amiga. La gente idiota me parecía insoportable. Nunca fui tu amiga. No sabes lo insufribles que eran las conversaciones para mí. ¿Qué mujer para aburrida y sosa eres? ¿Acercarte a mí? ¿Pasar tiempo conmigo para qué? ¿Para secuestrarme y sacarle plata a Francesca? ¡Eres una vulgar delincuente! ¡Me das asco! Y tú a mí me das pena. No. Eres tú la que da pena. La que se tiene que inventar otra persona para caerle bien a la gente. Porque a ti nadie te quiere, Claudia. ¡Tú das asco! ¡Das asco! ¿Me oíste? Ay, cómo se nota que son tal para cual. Ambos hablan pura estupidez. Chicos, les voy a dar un consejo y una sorpresa. Pero primero va el consejo. No me busquen. Porque soy muy, pero muy lejos, gastándome la plata que me diste, querido Mike. Gracias por eso. Y la sorpresa la van a tener el día de su matrimonio. ¿Qué atraparemos antes? Te juro que así será. Ay, qué graciosa eres. Justo ahora. ¿Necesitas ayuda? Charo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Gracias. La hornilla está apagada. La salsa blanca se hace a fuego lento. Pero ahí ni siquiera hay fuego. Déjame tranquila, ¿quieres? ¿Por qué no me pides ayuda? ¿Por qué no, Coqui? Además, a ti te dan la mano y te vas hasta el codo. Mira lo que has hecho con mi hijo. Lo has llevado a la boca del lobo. Ese restaurante. ¡Es la boca del lobo! ¿Quién sabe lo que puede pasar con esa mujer fugitiva, Coqui? Charo, déjame ayudarte. Por si acaso, yo también puedo arreglar mi cocina. No, no, no lo dudo. Pero con mi experiencia podría ser más rápido. Está bien. Solo porque es tarde, ¿eh? Y no he tendido las camas. A ver. El que sí sabe conquistar Nadie le puede decir nada Mírale su caminado Mire usted qué está pasando por aquí Llega y la rumba se va a armar Cucu, soy una paloma mensajera y traigo un mensaje de Laia. ¿Y qué dice? Que quiere ser esa chica de la que le hablaste ayer. Todo el mundo a vacinar ¿Qué pasa? Pasa que tú no eres ese tipo de chica. Cris, eres muy injusto. Que no he pegado con toda la noche. Me gustas mucho. De verdad. Sí, y como te gusto yo, te puede gustar otro. Y así eres. Te gusta viajar, te gusta ser libre. Te gusta ser impredecible. A ver, pues sí. Soy impredecible. Y a veces, pues, me dejo llevar por mis impulsos. Pero con Antares no pasó nada. ¿Y sabes algo de tu ser de luz? Pues está feliz paseando por Madrid con la señora esa. No lo envidio. Pero no quiero hablar de él. Y yo no quiero hablar de lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque para mí, Laia, no fue un simple gusto. Fue más. Que me equivoqué con las palabras. Porque seguiré equivocándonos. Vine a Perú por ti. Nunca antes había hecho nada parecido por ninguna persona. Y estamos a esto de perder la oportunidad de ser felices. Yo sé lo que siento por ti. Y tú sabes lo que sientes por mí. No puedes decir eso. Y los dos sentimos lo mismo. Gracias por quererme como quieres tú. Tu sonrisa ilumina el día. Y la noche es de los dos. ¿Qué más puedo pedir, amor? Tu mirada que me llena el alma. Cuando tú me abrazas siento tu respiración. Tú me vuelves loca. Es que no puedo vivir sin ti. Tú me haces feliz, amor. Por eso te canto esta canción. Porque es de los dos. Tú eres mi luz, mi sol. Motivo para existir. No habrá nada más grande en el mundo que nuestro amor. De todos modos para mí no cambia nada. ¿Listo? A ver, pruébala. A ver. Prendió. Gracias. Ay, caray. ¿Qué pasó? Tu camisa se manchó. Uy, caray. Tranquilo, yo me encargo. Yo me encargo, yo me encargo. A ver, a ver, a ver. Esto se soluciona. Estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que el amor... Ah, ah, perdón, no, 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 no. No hay lo que estás pensando, por favor. No, 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 no. Termina de hacer sus cosas, no se preocupen. No, no, no. Coqui, te espero afuera. No vayas a pensar mal, hijito, por favor. No, no, no vi nada. ¿Qué? ¿Por qué está bien? No, 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 por nada. ¿Sabes qué? Mejor me la voy a sacar. ¿Qué ni se te ocurra? No, para que se quede bien. No, pero Coqui, no es necesario. Perdón, no me di cuenta que estaba al máximo. A ver. Ah, ahí está mejor. Está muy flaco, Pop. No, estoy bien mi peso. No, seguro que en el restaurante no estás comiendo bien. Aprovecho para picar algo por... Creo que le estás haciendo a propósito, ¿no? Bueno, sí, un poquito. La verdad que estoy aterrada de que Jaimito trabaje en ese restaurante. A Jimmy no le va a pasar nada. ¿Me lo prometes? Ya sé que mi palabra está devaluada para ti, pero te prometo que voy a estar ahí para cuidarlo. Es pasión. Es pasión. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Toma. ¿Y esto? Ah, quería desearte suerte en el trabajo y traerte tu lonchera. Como en los viejos tiempos. Gracias, amor. Guárdalo para que no te olvides. Sí. Ya está. Mi amor, ten mucho cuidado, por favor. No te preocupes, linda, ¿sí? Tu papá ha puesto mucha seguridad. Sí, igual, no solo por eso, sino también por la conflictiva de Olavia. Ah, bueno, no pasa nada. Hola. ¿Vas al restaurante? Quedas acá. ¿No tienes casa? Cris y yo hemos vuelto. ¿Qué? Perdón por la demora. ¿Nos vamos? Sí. Chao, mi amor. Laia, ¿te jalamos? Ah, sí, buenísimo. Gracias. Me encanta viajar de mototaxi. Ya, ya. Coqui, empuja, por favor, por favor. Ayúdame. Así que mi hermano regresó con la antipática. Es su problema, no me meto más. Yoli, ¿me podrías preparar un café, por favor? Ah, ¿para la señorita Laia también? No, ella ya se fue. ¿Mike? Se fue a su casa a traer un poco de ropa. Disculpe, joven, ya no hay café. Bueno, entonces es un jugo como el de maca. Tampoco tenemos melón y en la bodega de don Gilberto tampoco hay. ¡Patty! ¿Quién? ¡Patty! Es una amiga de Joel. Ella hace delivery. Puede traernos lo que nos haga falta. Yoli, haz una lista con todo lo que no hay en la bodega y yo le llamo el toque y nos lo trae. Sí, señorita. Idiota. ¿Qué? Idiota. ¿Qué cosa? Ah, que la señorita les... A ver, presten atención un momento, por favor. Coqui, no creo que deberíamos jugar ahora. ¿Qué es jugar? ¿Qué es jugar? No sé de qué estás hablando. ¿Cuándo hemos jugado acá? A ver, escuchen. Cada uno de nosotros es una carta en esta mano y juntos formamos un equipo ganador. Escalera Royal. La combinación de cartas que le gana a todas las demás combinaciones de cartas. Ya, a ver, creo que no me están entendiendo. De nosotros depende convertir cada plato en una apuesta segura, cada sonrisa en una ganancia y cada desafío en una oportunidad para superar las expectativas que nos proponemos. ¡Vamos! ¡Somos un gran equipo a trabajar con pasión! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Olé! 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 Me devolvieron la entraña. Dicen que la quieren tres cuartos. Ay, lo siento. No, disculpame a mí. Yo no te dije. No, no. Perdóname a mí porque es mi responsabilidad. Tendría que haberte preguntado. Pero bueno, si me das cinco minutos, te hago otra y luego también le puedo dar un postre para que así se quede más feliz, se quede flipando y que te dé más propina. ¿Vale? Gracias. Eso. Ajá. Vale, ya estamos completos. Pues, venga. ¡Cumpleantos, feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Dejano, feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Otra vez! ¡Otro deseo, otro deseo! ¡Otro deseo! ¡No! Gracias. No, ya como ayer no pudimos cerrarlo porque estaba cerrada, pues mejor tarde que nunca. Gracias. Es lo máximo trabajo que usted. ¡Oh, qué bonito! La parte más importante. Hay que partir la torre. Hay que partir la torre. Vamos, ahora a trabajar, después come. Chicos, chicos, chicos. Bueno, ahora la cortamos y la comemos. Claro, qué conveniente que Koki no desayune si no escucha las críticas. Críticas que solo yo le hago. Porque aquí todos guardan silencio. No me digas nada. Así me siento. A punto. Mamá, mamá, por si acaso Koki no me ha lavado el cerebro para que vaya al trabajo. No necesita hacerlo. A ti te parece maravilloso todo lo que dices. ¡Ay, mamá! ¿Qué te parece esto? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La Pati! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Ay, perdón que meta la bicla, pero ella me la robó una vez, ya. No, pero Pati, lo había dejado afuera, no más este barrio bien tranquilo. ¡Ay, qué tranquilo! Sí, bien tranquilo. Solo hay una asesina desquiciada que hace chalos de al frente. ¡Ay, cállate la boca! Sí, tranquilo, que ya está informada. Bueno, les presento a Paticita. Ella se hace cargo de los pedidos de mi bodeguita. ¡Ay, papito! ¡La chica del delivery! Sí. Esa misma, la chica del delivery. Buenos días, familia González. Nadie la ignora, ella sabe bailar sol. Nadie la ignora, ella sabe bailar sol. Uy, creo que llegué muy temprano. Qué raro. Justo a la hora del desayuno. Seguro está con filo. ¡Franco! ¡Franco! No te preocupes. Además, ya habíamos terminado. Si quieres, te sirvo un pancito con torreja. No, no, no. Gracias, señito. Yo ya desayuné. Usted debe ser la mamá de Joel. La del chifón buenazo. Mmm. Sí. Sí. Bueno, un gusto de conocerte, Paty. Igual. Un gusto. Bueno, familia. Ya la conocen, ¿no? Ella es Paty. Vale falta que nos conozca, ¿no? Hay que presentarnos. Yo, yo, yo empiezo primero. Yo primero, ¿ya? Yo primero, ¿ya? Yo soy Joel González. La leyenda. Y mi frase es... Ahora, ¿quién sigue? Pero con el mismo ánimo. Ah, ¿entonces yo? Yo soy Teresita Collazos, el hada madrina del amor. Y mi frase emblemática es... Chu, 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 a todo lo que estorba. Chapo esa flortito. Yo soy Gilberto Collazos. Ya me conocen, ¿no? Y soy el patriarca de la familia. ¿Y tu frase? Ah, supongo que será... No, nada. Esa es la verdad. Yo soy Tito Lara. Y la frase que me caracteriza es... Y no va a ser. Y yo Pepe González. Y me gusta decir... Alapitrimitri. Yo soy la Juli Flores. Ya dije. Ahí está. Y por último, mi hermano menor. Ah, sí. Yo me llamo Jaime. Pero me dicen Jimmy. Y no tengo frase. Bebé, no seas moces, pues. Sobrinos. De verdad, ya. Pero no te lo puedes. Pero no te lo puedes. Pero no te lo puedes. Y no sacas una frase, mano. Ya, pues. No molesten a mi hijo. Ya, ya, ya. Tranquilos. Como ya sabes, yo soy Charito. Y... Y mi frase es... ¡Yo la digo, yo la digo! A ver. ¡Familia! ¡Familia! Oye, perfecto. ¿Puedes respetar? Bueno, bueno. ¡Caramba! Joelitos. ¿Por qué no vas a ayudar a la Patricita con los pedidos en la bodega? ¡Ah, ah, ah! ¡Vámonos! Ya. Permiso, familia. Un gusto. Llegamos la bici. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ale, ¿me puedes prestar tu cargador? He perdido el mío. Eh, sí, oye. Hasta arriba en mi cuarto cojo. Ya, gracias. De nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bella! ¡Pidió tornillo, pidió tornillo. ¿Qué te falta? ¡Oye, qué fue yo hasta! ¡Ja, ja, ja! ¡Poquito, poquito, poquito! ¡Estamos, aquí estamos cuerdos todavía! ¡Puro fideo te he perdido la tía! ¡Está todo, está todo! ¡Gelastina también, antopolágeno! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Ya está! 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 ¡Que va a ser correcta por ahí! ¡A la derecha! ¡BEÁS! ¡A la derecha! ¡¿Qué vas a decir esto? ¡¡Usted va a decir paligierza! ¡Widah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú amarrada acá! ¡No! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Ya está! ¡Está todo correcto! ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! ¿De qué? ¿De qué menos me maltrate la bici? ¿Tampoco así? Puedes que haya ese caño. Tranquila, la plancha, ¿cuál es ese problema? ¿De qué es la plancha? Mi tío Pepe tiene razón Soy un Monse sin frase Yo soy un González Necesito una frase que me defina Internet me va a ayudar Frases bravasas A ver Solo sé que nada sé Ese es de Garfield No, otra Vive la vida y no dejes que la vida te viva Ese está pasada de moda Puede ser una mejor búsqueda Frases bravasas y caletas Impresiona a tus amigos con frases Que te harán lucir como un verdadero intelectual Sin que se enteren que eres un ignorante Esta es la página que estoy buscando Sí Esta no me representa No Esta tampoco Esta es como para giro Y esta ¡Esta está bravasa! Estamos aquí para reírnos del destino Y vivir tan bien nuestra vida Y vivir tan bien nuestra vida Que la muerte temblará al recibirnos Es de un tal Charles Bukow Whisky Bukowski Suena bien chévere Sí Un poco larga quizá Pero Tiene lo que tiene que tener Decidido Esta va a ser mi frase Pero como era Estamos aquí para reírnos del destino Y vivir tan bien nuestra vida Que la muerte temblará al recibirnos De Charles Bukowski By Jimmy González Suba mi taxichurro Dale, dale De frente Una empujadita Una empujadita Ahí está la empujadita Ahí, ahí, ahí Vaya, 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 vaya Pati Pati pa' mí Pati pa' mí Joel Pati Pa' allá Hoy Hoy Qué necia eres hoy Joel Hoy Hoy, Joel Hoy Pati 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 ¿Entras? ¿Entras? ¿Ah? ¿Entras? Ahí, api Señores de seguridad Dejen pasar a mi amigo Joel Por favor ¿Qué tal? Parece sospechoso Parece, pero es inofensivo Reguíselo Bueno, inofensivo, inofensivo tampoco También tengo mis cositas No me lo digo ¿Qué es el mano? Por atrás no, pero no se falta Limpio Eso Adelante Pasa Me he bañado, todo limpiecito Pasa, pasa Hola ¿Y saben algo de la mirada de tiburón? ¿De quién? De la clave de llanos, esa vez La mirada de tiburón La describe perfectamente Ah Y tú te salvaste por poquito, Maca ¿Y esa chica? ¿La mirada de tiburón? No, pues Joel ¿Quién? La bicicleta Ah, la pati La pati, la pati Es la chica que nos lleva comida, pues, al taller Sí, la traje para acá Porque el abuelo necesitaba a alguien que Que lo ayude en el delivery La traje, ¿ves? Ah, te... Ah Te vi bien interesado, ¿no? ¿Eso viste desde el balcón? Sí Tengo buena vista ¿Ah, sí? Sí Bueno, tu vista te engaña, pues Porque entre la pati y yo no... No pasa nada No Por el momento Por el momento Ay, lo sabía ¿Qué? ¿Y cómo van las cosas por acá? ¿Cómo vas? Bueno, ya te imaginarás No podemos ni salir de la casa Hasta que aparezca esa desgraciada Ay, mira Es que solo de contarte Mira, mira cómo me pongo Tranquila, Maca Todo va a salir bien Somos muchos los que nos preocupamos por ti Y... Y te cuidamos Tengo un pedido, voy a pasar Perfecto, señorita Pero tenemos que revisarlo Ah, no, no Me toca y no respondo, ¿ah? Ah, pati, pati Ven para aquí Pase ¿Me lo permitió? Te ayudo Ella tiene estilo Sabe lo que tiene Como una mirada Pasa, pasa Vamos a la cocina Bonita pero también Se las sabe todas Nadie la ignora Ella sabe bailar sola Ay, esta cocina es más grande Que toda mi casa Sí, es bien grandecita Hola Soy Macarena La que te contactó Hola, Macarena ¿Cómo estás? Yo soy Pati Te traje todo tu pedido Todo lo que me pediste Tu pancito Tu carnecita Todo Perfecto ¿Quieres un poco de limonada? Debe estar muy rica la limonada Porque la hizo giros Uy, no, perdón Uy, no, no, no No, no, no se preocupe Yo lo limpio Gracias Ah, sí Era verdad ¿Era verdad qué? Eh... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Joel? No, ¿qué me va a decir? Si yo recién la conozco Seguro te dijo que era piña, ¿no? Que era colondrada Que era despistada ¿No? Pero también me dijo Que era su mejor amiga Y que le tenía muchísimo cariño Bueno, soy Soy una piña buena gente Así es usted, señorita Macarena Gracias, Yuli Ah, pero mi primo Joel También es bien chévere Solo que a veces se porta como sonso Ah, sí Pero es más bueno que el pan Sí Lo único malo es que le pesan los pies Pero... ¿Yuli? ¿Le pesan los pies? ¡No! ¿No? ¡No! 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 Enhorabuena.